¡Suscríbete! www.plazaoeste.com.ar Reconocido por distintos turistas que andan por la ciudad de Mar del Plata y la costa atlántica El conductor es de señal de ajuste, Fernando Nos atiende el gigante de Villa Domínico Hola Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo le va Rafa? Bien, todo bien, todo bien Todo en orden, muy bien ¿En dónde se encuentra Rafita en este momento? Me encuentro en Arena Beach justamente probando un auto ¡Uh! Atención, peligro, qué gusto tiene Placa roja de Crónica Último momento, el gigante de Domínico está arriba de un auto en Arena Beach ¿Qué pasó Rafa? ¿Cómo se dieron las cosas? No, nada, justamente la promotora, digamos, me tomó los datos y preparó un sorteo Ah, pero no estás adentro del auto manejándolo Claro, no estás manejando el OMSI, no estás manejando con un tipo que tiene registro Claro, porque vos no tenés registro No, 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 más vale ¿Tenés ganas de aprender a manejar, Rafa? Eh, sí, sí ¿Y por qué no le decís a Moncho? ¿Por qué no le vas con el planteo a Moncho? Moncho, ponme la vuelta, préstame los 50 kilómetros Y no, no, no se animaría justamente ¿Y vos te animarías? Eh, si vos me animaría, lo que pasa es que no tengo registro Está bien, pero vos considerás que sabés manejar o que no sabés manejar? Eh, digamos que algo, no sé mucho Bueno, eh, y también escuchábamos recién que te habían reconocido algunas personas El freno de mano iba a sentar Sí, justamente, eh, Fernando, el de señal de ajuste ¿Pero tiene conductor señal de ajuste? Sí, sí, tiene conductor justamente, sí Rafa, no, Rafa, ahora te voy a pedir un favor Porque en minutitos más, en minutitos más vamos a estar comunicándonos con una persona muy especial Que está cumpliendo años en estos días Y queremos que vos le cantes el feliz cumpleaños con todo amor, ¿no? Ricardo Bochini, puede ser Ricardo Bochini, cumpleaños hoy No, no, Bochini, pero no lo vamos a llamar al Bocha No Es el cumpleaños de Damián Sound System Los más grandes cumpleaños en esta fecha, ¿no? Es el cumpleaños de Damián Sound System ¿Qué pensás, Rafita, al respecto? Eh, yo, bueno, te cuento que igualmente mañana va a estar, este, Alejandro de la Cuega Que también, este... No, Rafa, Rafa Rafa Eh, bueno, y mañana, mañana también va a estar... Rafa Eh, Javier Super XP Pero, Rafa Rafa, se te escapó el Hamster, escúchame ¿Me escuchás? Sí ¿Qué pensás que es el cumpleaños de Damián Sound System? Sí, un cortito de Hamster No, pero... Sí, sí ¿Sí, sí, qué? Sí No, ¿qué? No Es el cumpleaños de Damián, ¿lo querés saludar? No, listo, chau, chau Listo Eh, un abrazo grande, chau Un abrazo grande, Rafi, hasta luego ¿Cómo yo? Se escapó, por la puerta de servicio, claro Vos también A nuestra estrella Agarrás a Ronaldinho y le decís, mirá, esta era tu exnovia, mirá con quién estás No, señor A las estrellas Mariana de México A las estrellas hay que tratarlas como tales Y vos No, vos la chicaña Vos le tiraste clavos Miguelito delante del auto Le dije que su cumpleaños de Damián Sound System si lo querés saludar Es como que le presten el auto y ahí le roben una rueda Es tremendo Es dificilísimo Lo que le hiciste realmente le tocaste la cola a tal vez el más grande personaje de la historia de la radio mundial Y del universo, ¿no? También Mismo, mismo Javier Bravo